¡Mira! Nuevo tumulto a la entrada de la Asamblea Nacional de Venezuela. El líder opositor, Juan Guaidó, intentaba de nuevo auparse ante las fuerzas de seguridad para arengar a los suyos y entrar al Congreso. No fue ese el único impedimento de la oposición. De camino a la Asamblea, ya habían sido frenados al menos en dos ocasiones por la policía. Más tarde, y no sin problemas, Guaidó y sus diputados conseguían acceder a las instalaciones. No tenemos una razón, no tenemos una causa común con los venezolanos, que es la libertad y es la democracia, es la defensa de nuestra gente. Ellos quieren decir quién entra y quién no. No es la Guardia Nacional, no es un presidente coronel, no es un general. Es usted, es usted que votó por mí, es usted que votó por sus diputados, es usted que cree en la democracia. Finalmente, Guaidó y los suyos accedían al salón de plenos. Una sesión anterior, organizada por el oficialismo con el presidente Luis Parra, había terminado. Parra ha reconocido no saber quién votó por él en la sesión del domingo. No tenemos los números, dijo. Tras la llegada de Guaidó, y por algún motivo, se apagó la luz. El líder opositor juró de nuevo como presidente de la Asamblea. A los pocos minutos, Guaidó recibía apoyo directo desde Washington. Quiero agradecer a Juan Guaidó y felicitarlo por su reelección legítima. El régimen de Maduro y su campaña de arrestos, intimidación y sobornos no pudo detener la democracia venezolana. El empleo de fuerzas militares no pudo impedir a la Asamblea Nacional acceder al edificio del Parlamento. La oposición venezolana, cuyas actividades están cada vez más dificultadas, apuesta por el apoyo internacional. Pero hacer oposición hoy día en Venezuela parece más bien un acto de fe. ¡Gracias! ¡Gracias!